Yo soy Laura Cortés, mi nombre artístico es Lalo Cortés, soy cantante y artista afrobogotana. Yo soy Gina Collazos, soy bailarina, soy coreógrafa, soy artista. Mi nombre es Laura Ortiz Gómez, soy escritora. Mi nombre es Laura Ortiz, también se me conoce como Soma, soy artista e ilustradora de Bogotá. Lo primero que iban a decir es, mírela, debe ser zapa. Venimos a contar historias, pero más que a contar historias es a plasmarlas. La memoria para mí es no dejar que muera esos recuerdos de las personas. En los detalles están sus hijos. Cuando fallece alguien como nosotros, despedimos a ese ser querido. Hacemos nuestros rezos, nuestros cantos, nuestros arrullos. El relato que estoy leyendo también habla un poco sobre ciertos lugares. Hemos logrado romper algunos estigmas que muchas personas creían que salíamos solamente a esperar que nos dieran todo. Algunos tuvimos que salir del territorio por amenazas, por persecuciones. Después vino la bala y el fusil. ¿Y qué hicieron? Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. ¡Gracias!